Un total de 20 personas han sido seleccionadas para la puesta en funcionamiento de la Agrupación Local de Protección Civil. Aunque el ingreso en el voluntariado no tiene plazo, se puede realizar en cualquier época del año, se ha optado por dar los primeros pasos para la formación de estas personas. Por esta razón, el pasado martes 9 de julio, se celebró la primera reunión con los voluntarios seleccionados para poner en marcha la nueva agrupación. Destacar que el próximo día 17 de julio participarán en una charla informativa y también próximamente en un curso básico que aún no está decidido a la fecha de inicio. Se pretende que estos nuevos voluntarios comiencen sus prácticas y actuaciones en las próximas fiestas de Santiago y Santa Ana.